Se me está cayendo, me apretó Se me va cayendo, poquito a poco Se me va cayendo, pedacito Mi única preocupación, y el examen del jueves Durmiendo en mi habitación, y siento que algo se mueve Cojo las botas, salgo corriendo, espero que pase tan solo un momento Ahora la calma aflora, reunidos tras el temor Vuelve a ver otro temblor Noche en vela, con miedo en las venas, tierra a los ojos El dolor retumba, entre los escombros Mientras ayudando, poniendo a sus hombros Personas que gritan, pidiendo socorro Sirenas que lloran, por las heridas del organ Como en la ciencia ficción, los gigantes nos pisan con fuerza Personas heridas y el shock, víctimas rotas que rezan Como en la ciencia ficción, los gigantes nos pisan con fuerza Personas heridas y el shock, víctimas rotas que rezan Todo en un segundo se convierte en un juego Juego de destrucción, juego de destrucción En lo que has reído y en lo que has llorado Y en lo que hiciste amigo, viste a enamorar Sus procesiones en la ciencia ficción, sus procesiones encierran pasiones Y su cultura regala emociones Como en la ciencia ficción, los gigantes nos pisan con fuerza Personas heridas y el shock, víctimas rotas que rezan Como en la ciencia ficción, los gigantes nos pisan con fuerza Personas heridas y el shock, víctimas rotas que rezan Todo en segundo se convierte en un juego Juego de destrucción Juego de destrucción